El boom de caricaturas orientales, específicamente de Japón, han atraído un sinfín de objetos de casi colección, figuras de acción, videojuegos y personajes que son influencia para un sector de la población. El cosplay es una práctica que se ha convertido ya en una forma de vida, principalmente de niños y adolescentes. La contracción de cosplay, que significa juego de disfraz, es una especie de moda representativa, donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan a un sujeto específico o a una idea. Los cosplayers a menudo interactúan para crear una subcultura centrada en la interpretación de roles. Las fuentes favoritas para esto incluyen cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos. Jorge Antonio Contreras Domínguez expresó que es un lugar, el Zugolfes, donde acuden diferentes culturas juveniles, donde se reúnen lo más importante de esta situación. Bueno, es un evento de cultura juvenil oriental, asiática y que de alguna manera congrega lo mejor del cómic, del anime, del manga, de la música coreana, las coreografías y bueno, pues una serie de eventos que tenemos como actores de doblaje invitados, tenemos memorabilia, objetos coleccionables y todo lo relacionado con la cultura juvenil, con el anime y con el manga. El evento se realizó este 15 y 16 de octubre en las instalaciones de un parque deportivo en la capital potosina, donde también se pudieron apreciar un sinfín de cosplayers de distintas series animadas, en donde se dieron premios a los mejores disfraces. La cosplayer Targa Turner enfatizó que el festival Sugoi es donde acude lo mejor de los cosplayers potosinos, porque años anteriores se han representado personajes desde la infancia, incluso señaló que son discriminados por sus preferencias y gustos hasta este tipo de actividades. Sí vi que la mayoría nos discrimina por los gustos que tenemos, pero bueno, yo opino que es mejor estar aquí que estar en la calle drogándose, porque esto es como diversión sana y no divertirse así de mala manera. Por otra parte, el actor de doblaje Eduardo Garza, quien entre sus personajes doblados más representativos se encuentran Krillin de Dragon Ball Z, Elmo de Plaza Sésamo, la voz de Josh de la serie Drake y Josh, la voz de Francis de la serie Mal con el del Medio y la voz de Pinocho en las películas de Shrek, dijo que esta actividad la ha realizado por más de 25 años y se ha convertido ya en su modo de vida. Asimismo enfatizó que este tipo de trabajos representan retos cotidianos con cada personaje, por lo que se requiere una preparación diaria para salir avante. El trabajo del actor no es un trabajo en el que te llega un personaje y te haces famoso de la noche a la mañana, no al menos en doblaje. En doblaje tienes que ganarte un lugar, tienes que ir sembrando un camino para dentro de algunos años empezar a cosecharlo. Y bueno, yo he tenido la bendición divina de tener un personaje famoso y reconocido por el público, pero hay grandes actores de doblaje que jamás en la vida han tenido la oportunidad de un contacto con el público. Y bueno, este fenómeno de la convivencia con la audiencia es relativamente nuevo y bueno, yo tengo la bendición por haber trabajado en Dragon Ball. Hola amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Soy Eduardo Garza, estoy muy contento de estar aquí en San Luis Potosí. Y con la voz de Krilin quiero mandarles un gran saludo y un Kamehameha. Y como Gara del Desierto, les mando una tabú de arena. Y como Josh Nichols, quiero que vengan con mi hermano Drake y con Megan a ver a Oprah, Oprah. Y como Elmo de Plaza Sésamo, Elmo los quiere. ¡Adiós!